Advierten que harán un plantón por dejarlos de lado. Los vecinos de los pasajes Sagitario y Muruguay piden al alcalde del distrito del Tambo, Carlo Curicinche, no sorprender con inauguraciones de pistas y veredas. Ha sido tres años, señorita, y ahora él no va a estar tres años. Ahora otro alcalde va a venir, pero él sí, ya todo gobierno va a pasar y nuestro presupuesto ya no va a haber. Eso es la incomodidad de mí. Para finalizar, señorita, buenas tardes. Me dirijo a usted, señor alcalde, por favor. Usted cuando hubo campaña vino acá, nos prometió, pero ahora no se ve. Para las palabras se ha llevado el viento, que lo que queremos es hechos. Cuánto nos ha prometido, ha venido, y ahora mira cómo se está inaugurando. Solamente estos dos pasajes con el presupuesto y el resto de los presupuestos, ¿qué se va a hacer? Cuando usted salga, se retire. Nosotros nos vamos a acercar, vamos a hacer una marcha y nos vamos a dirigir al consejo del Tambo para reclamar, porque él nunca se ha acercado cuando se ha hecho este pasaje, nunca se ha venido, ha dicho, ¿sabes qué, señor? Ustedes no tienen presupuesto y les vamos a dar una solución. Nunca vino usted a mandar a su representante, vino, miraba y se iba. Lo que queremos, ahora nos vamos a hacer una marcha y vamos a pararnos ahí al consejo hasta que usted nos dé solución de estos pasajes. La placa que sería develada por la autoridad tambina se lee cinco pasajes. Hecho, indignó y desató la molestia de los vecinos, los mismos que levantaron la tela que cubría la placa y le pidieron a Curicinche que no se inaugurara obras inconclusas, sino completas para el beneficio de la ciudadanía. Por su lado, el alcalde del Tambo, Carlo Curicinche, al momento de su llegada y preparándose para el acostumbrado bailecito, fue abordado por Cadena TV y este minimizó la denuncia, asegurando que se inauguran calles con proyecto y presupuesto como Santa Ana, no tenía ni siquiera conocimiento de lo escrito en su placa, poniendo en duda lo manifestado por los vecinos de Tres Esquinas. Según usted, no está dentro del... Acabamos de ver su placa, los vecinos lo han movido su placa y está Pasaje Muruguay, está Pasaje Sagitario y esas dos... Pregúntame al ingeniero de obras, yo lo cierto es que vengo, las obras se ejecutan por etapa... Pero alcalde, yo le digo de algo que estoy viendo, en su placa está el nombre de estas calles que van a inaugurar. La obra es una integral y se hace de manera progresiva. Alcalde, en su plaquita está esta calle y no está... Ahora vamos a verlo, a ver ya, yo no lo he visto para explicar. Está el Pasaje Muruguay, está el Pasaje Santiago, pero esas calles no están pavimentadas. Bueno, lo cierto es que estamos inaugurando obras como nunca, ahora me voy a acompañar mañana, vamos a seguir. ¿Ustedes conocen entonces lo que figura en esa placa? Sí. Pero usted como autoridad no tiene la figura exacta. Usted como es una periodista seria, le voy a llevar ahora de la mano a usted, a la oficina de planificación y presupuesto y a la oficina de obras, para que le expliquen y no hablemos cosas que no tienen sentido. Yo le pregunto algo sencillo que está aquí a un paso. Bueno, el señor alcalde desconoce que diga eso, las calles, en este caso estos pasajes que precisamente donde estoy parada, en este pasaje que es Muruguay, señor de Muruguay, y hacia la otra calle del pasaje de allá es Pasaje Santiago, son dos pasajes que no están pavimentados. Pese a ello, hizo su recorrido acompañado solo por algunos vecinos beneficiados, en medio del descontento de otro grupo. Pero así es como el señor alcalde celebra, ¿no? Sus tres callecitas que va a inaugurar, tres pequeñas cuadritas, y esto que es más grande, está bailando sobre lo que no está pavimentado. ¡Gracias!